Desde la zona oriente Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy Es una cosa bonita y no te voy a decir Es chiquita y sabrosita y te vas a divertir Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy 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 Ay, no lo usa la boca, ay, no lo usa el pastor Solo lo usa la gente que se muere de amor Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy Allá te mueres, allá te mueres de pura, de pura curiosidad Tú sabes que te la ganas, papelito has de firmar Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy Pregúntame si lo quieres, pregúntame, te lo doy